Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Blade of Darkness. Vamos a continuar la partida donde lo habíamos dejado empezando este mapa, concretamente el mapa de la fortaleza de Xalatuwar. Dice, la fortaleza de Xalatuwar fue construida por los caballeros para controlar desde allí la región montañosa de Yereban. Hace muchos años que se retiraron de aquella zona y desde entonces un poderoso clan orco establece allí su dominio. Mi objetivo es encontrar alguna pista del paradero de las gemas que cerraron la tumba de Ereskigal y en sus antiguos muros tal vez encuentren alguna inscripción que haga referencia a los lugares en los que fueron escondidas. La esperanza de encontrar con vida a Lord Kerman se desvanece y esta puede ser mi última oportunidad. Vale, vamos allá a ver que practiqué esto. Así, vale, el ataque, perfecto. Uy, estamos a punto de subir a nivel 13, nos falta nada. Para subir, tenemos un poquito de queso ahí, pues se hace falta para después. Ahí tenemos para hacer un par de bocadiotes de queso. Vale, aquí tenemos vida por si acaso nos pegan ahora. A ver qué tal. Ahí vemos un orco. Muchas antorchas por aquí, ¿eh? ¿Será para algo? No recuerdo que hubiera que hacer nada aquí. Uy. ¡Huye! Eso pinta mal. ¿Esto es algo? No te será para volver después. Ha huido, ¿eh? Ese me está... ...llevando a una trampa o algo, ¿verdad? Uy, ha sido de vida. Mira, justo hemos subido a nivel 13. ¿Teníamos algún arma a nivel 13? No. Teníamos la... No había curioso si teníamos la espada curva, ¿verdad? Así que la teníamos. Ah, es verdad. La probamos incluso también, ¿no? Era así. Sí, pero es que es mejor la otra. Ah, lo que quiero ver también, si me pegan, voy a ver si... ...si la espada esa de la reina llega a curar vida o no. Es que pensaba que sí. Mira, ya me han pegado. Vale, el siguiente... ...el siguiente enemigo vivo que encuentre... ...voy a darle con este. A ver si realmente me cura o no. O lo estoy recordando mal. Esto era... Vale, así. Y ahora sí. O a lo mejor eran los golpes normales los que curaban. Por cierto, ¿dónde está el orco grande que ha huido? Aquí, vale. A ver, tengo 3.343. Vale, ahora no, porque me ha dado un golpe él, de hecho. Ahí, no me he fijado en lo que tengo. Justo la vida que tenía. No, esto no me cura, ¿vale? Y ahora el ataque este... Ah, este sí me ha curado. Vale, vale, vale. Entonces era... ...solamente eso, ¿no? Las criaturas vivas. ¿Será que los muertos no curaban? Pues mira, eso no estaba yo... ...no me acordaba bien de eso. Vale. Pues mira, si nos hace falta... ...podemos... ...usarlo para curarnos. ¿Por qué no me está guardando? No me está guardando el arma. No sé por qué. A ver. Ya como todo esto que está aquí. Algo está pasando. Dejadme un segundo, ¿vale? Un momentito. Vale, estamos aquí de nuevo de vuelta, gente. No sé qué había pasado del juego. Se habían desconfigurado las teclas... ...y no tenía bien puesto ni el bloqueo... ...ni el salto... ...ni los guardar armas ni nada. No sé por qué. Además que lo tengo configurado en el ratón... ...para que sea más sencillo y eso. No sé por qué el juego había decidido... ...resetear todos los controles. Así que nada, vamos ahora. Te digo que se estaba comportando... ...un poco raro todo. Mira, una gaza. Justo lo que necesitamos para... ...estar a tope de vida. Espada de combate. Esa era la que era de nivel bajo. No sé. Hay un tío arriba. Hay un tío arriba. Vale. Esto me suena. Creo que aquí te disparaban desde arriba, claro. Te disparaban los arqueros desde arriba, ¿no? ¿Había más de uno o había un solo...? Ah, no, hay dos. Vale, hay dos. Vamos a intentar escondernos aquí... ...a ver si no nos ven. Y podemos matar a este de aquí abajo... ...sin que nos dispare. Es que había... Me acuerdo de esta zona, sí. De hecho, creo que se podía... ...subir por aquí, me parece. O algún sitio de esto para matar a los arqueros rápido. Sí, esto era, esto era. Me acuerdo, me acuerdo, sí. Si la cámara me deja... Ese ni se ha enterado que estoy aquí. Vale. Mucho mejor sin arqueros por medio, de luego. Sí, sí, sí. Vale, ya podemos bajar... ...a por los otros. Recortaba el detallito este que te intentaban... Ah, no, tengo todas las flechas. Recordaba que te intentaban atacar desde arriba, sí. Estos giros así... ...estos movimientos de cámara o los ascensores... ...recuerdo también que su día también estaba en el juego. No lo han arreglado, por lo que veo. Vale, ¿dónde está? He visto a dos, ¿no? Que también puedo bloquear. Había otro. No sé cuánto versión me falta. Ah, ya vale, ya. Ya las tengo todas. ¿Dónde está el otro aquí? Vale. Perfecto, reventado. Uy. Uy, uy, uy. No podía volver. Uy, esto creo que se ha quedado buqueado, ¿eh? Porque me da que... O sea, hay un precipicio abajo. Creo que eso está pensado para que caiga la roca, pero bueno. No sé si tenemos que volver. Supongo que no, ¿no? Voy a probar un poco más lo de curarme. Uy, ¿esta pared? Hay algunas cosas que recuerdo, pero otras no del todo. No sé exactamente si aquí había algo oculto. Mira, un tío de estos. Bien, me he curado a esto. Es que al final creo que tardo más en matarlo. Creo que prefiero pegarles con la espada normal y ya está. Creo que por ahí más arqueros en las almenas o algo. No, hay uno ahí en el suelo. Hay dos. Vale. Vale, he reventado. Falta este. ¿Muere? ¡No! Me ha llegado un general el maldito. Bueno. No pasa nada. A ver, aquí había algo. Esto es muerte, creo, ¿no? Tiene pinta que sí. Uy, mira, ahí hay algo. ¿No? Ah, sí. Ya sé, yo digo, ¿cómo que no se ha visto una luz dentro? Mira, no dura la ligera para bárbaro este aquí. Si llevamos al bárbaro... Mural, a ver. El camino de los héroes les trajo a los fértiles valles de Yerevan y se cobijaron en las altas torres de su fortaleza hasta que llevó el día de la despedida. A Plach, el arquero del sol, marchó hacia su tierra en Orlok y se estableció entre sus afilados desfilaventos y con él llegó la gema azul. Vale, esto es para encontrar las gemas, claro. La blanca y el azul, ¿no? Nos han dicho. ¿Vale? Dejadme un segundo que mire, que le he vuelto a dar a grabar. Sí, como lo había pausado, no sé si no le he vuelto a dar. Nasquinata, esto es para la... La amazona. Algo más aquí. No aparece, ¿no? Pues venga, vamos. Continuemos. Aquí nos han dejado claro que se podía entrar porque es que además se veía perfectamente aquí la lucecilla a través de la ventana. ¡Uh, mira! Un tío aquí. Es que el ataque este es una burrada, ¿eh? Del arma esta. Me encanta. ¡Uh! Espera, espera, que hay un arquero. Uno de ellos es un arquero, ¿eh? O sea, ha bajado el arquero. ¿Vale? Mejor. Reventado, sin problema. Uy, he visto... Sí, sí, he visto otro enemigo. Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¡Eh! Me ha salido... No me ha salido el ataque. No me ha salido el ataque, ¿eh? Vale, me tomo la poción de vida de 500, que la tengo aquí una de sobra. ¿Del escudo cómo vamos? ¡Uf! Está a medio, ¿eh? No debería bloquear tampoco demasiado, mucho más. Un par de golpes más y ya está. Que no quiero que se rompa. Híble un carcaja. Lo estoy a tope, ¿no? Vale. Cerradura de hierro. Voy a guardar. Escucho algo, ¿eh? Escucho... Creo que es un orco de los chiquititos, ¿no? Lo que ha sido ese sonido. ¿Algo más? No. Ah, sí. Otro más. Creo que está por mi izquierda. Me parece escucharlo por aquí, pero... Uy, una jaula ahí arriba. ¿Había algo en la mesa aquí? Que se pueda coger. Mortero, nada. Hay un montón de comida aquí, ¿eh? Hay hambre. Comemos. Siempre... Es mejor guardarse el arma primero. Porque así no tienes que estar sacándola y... Y guárdándola cada vez que vas a pillar algo de comer. Hay una palanca ahí. A lo mejor será para... Claro, supongo que será para volver. Aquí hay un pasillo, pero espérate. No sé si he mirado esta zona en completa. ¿O no? Ah, no. Aquí hay una escalera. Cerradura de las mazmorras. Suena por aquí el tío, ¿eh? A lo mejor está detrás, ¿no? Sí, suena por aquí. Cerradura de las mazmorras. Creo que me ha visto también él a mí. Sí, me ha visto. Pero puede venir a por mí. Está cerrado, ¿no? Se escucha cerca, ¿eh? No esperaba esta aquí al lado. Este era a lo mejor el que me ha visto antes, ¿puede ser? Venga, reventado. Venga, me pongo a tope de vida. Hay un agujero ahí. ¿Se puede llegar al otro lado? Sí. Mira, armadura ligera de Amazonas. Hostia, aquí estaba de escondida esta. No me acordaba de que estaba aquí, ¿eh? La armadura ligera de Amazonas. Bueno, creo que salen más veces. Vale, este es el sitio de abajo. Creo que salen más de un sitio, ¿no? Sigo escuchando algo todavía. ¿Esto se puede romper? No. Carcaj. Lanza, lanza. No te esperaba. Llave de hierro. Vale, la llave de hierro está abajo. Poción de vida de mil. Estoy a tope de las pociones, ¿no? No, me falta una de 500, ¿vale? Espérate, ¿no llega a coger yo la de 500 de abajo? Me parece que me la tomé, pero no la cogí de vuelta, ¿no? A lo mejor. Vale, vamos a volver. De hecho, creo que es donde está la llave de hierro, ¿no? La guadaña esa es la del bárbaro dame. Me da que no la he llegado a pillar, ¿eh? ¡Hostias! Que ambos todos hay gente aquí. Eso, gracias por no atacarme. Mira, me lo he comido. Ha sido amable no atacándome en un momento, pero la segunda vez no se lo ha pensado. Cuidado, cuidado, que si ahora le doy me la... Vale. Si le daba el botón de usar, me tomaba la poción. ¿Dónde estaba el tío? ¿Estaba donde la puerta? A ver qué sería por aquí, ¿no? Supongo que me podría haber tirado desde arriba. Más fácil. Esta no era. Era fuera. No, aquí tampoco. Eso no lo había cogido. Ya decía que me había tomado una, pero no lo había pillado, sí. Puerta de hierro es esta, ¿no? Vale. Vamos a guardar aquí. Vale, esto es subir para arriba. A ver qué hay ahí. Me acuerdo un poco de este mapa, pero es verdad que hay cosas que no recuerdo, ¿eh? Estoy un poco... Ah, vale. Esto sí que me acuerdo. Uy, ese escudo es bueno, ¿eh? Ese escudo no me importaría pillártelo. Al ataque. ¿Por qué está apuntando al otro? Es una buena pregunta. Vale, bien. Reventados. Venga, ¿y ahora? Sácalo lo que sé que tienes que guardar, hombre. Sácalo. Creo que salía un minotauro, ¿no? ¿O no? Me suena... Sí. Sí, sí, sí. Estaba encerrado. Hola, señor minotauro. A ver cómo van contigo los combos. Bueno. No mal del todo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Este mete bien, ¿eh? Vale. Dale dos golpes. Sí, son dos golpes. Reventado. El minotauro. Muy bien. Bastante facilito. Vale, y ahora venía él. Ahora viene él. Me gustaría pillarte ese escudo ese, ¿eh? Me ha dado... Un buen tajo. Bueno, tajo no. ¡Oh! Bastante bien. Un logro. Carnage. Carnage at shallot to war. Y ya ve de las mazmorras. Vale. Pues mira, ese escudo me lo voy a llevar, ¿eh? Con tu permiso. Me lo cambio por este. Porque el escudo este. Porque el escudo este tenía bastante. No sé si eran 3.000 de vida o algo así. O me estoy equivocando con otro. Y garrote pesado, ese no es mío, ¿no? No. A ver el escudo. Ah, 2.000 de vida tenía. Ah, mira, pero te quita poder, ¿eh? Es un escudo que te quita poder. Es un poco la inversa de este. Nada, me quedo de momento con este. Intentaré no bloquear demasiado. Y si veo que me hace falta bloquear, pues ya me lo cambio y uso los otros. Vale, bien. Aquí es donde estaba... Mira, el tridente. Aquí es donde estaba el... El minotauro. Está cerrado. Guardamos después de esta pequeña arena que nos han hecho aquí. No hay nada por aquí. No me parece. Ah, sí. Por aquí puedo subir. Por aquí subida, ¿eh? No me acuerdo si había algo, pero al menos puedo subir. Así que vamos a investigarlo. Claro, aquí es donde estaba él. Dando las órdenes, ¿no? Hombre, una poción de poder. Ah, estoy lleno. La verdad es que no la estoy usando para nada, la poción de poder. Uy, cimitarra. Cimitarra. Nivel 15. Soy nivel 13. Me la voy a cambiar, ¿eh? Me la voy a cambiar por la espada curva, que no la estoy usando. Me la cambió por la cimitarra para más delante. No me acuerdo cómo era el ataque de este. Me suena que era bueno también. De la cimitarra. No recuerdo lo mismo. Estoy por soltar en realidad la espada de curación. Porque es que no la voy a usar, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué daño hace 120? Bueno, es que esta hace más daño, ¿no? Esta es... No, más 85. Hace más daño la otra. Creo que voy a soltar esta, ¿verdad? Tarde o temprano la voy a acabar soltando, lo sé. Y al menos así, si quiero usar el combo de esta... ¿Cómo era? ¿De la espada curva? Ah, era justo al revés. Ese, si quiero usar esta a lo mejor para algún enemigo que sea más fuerte. Pues la puedo usar todavía hasta nivel 15. Es que ya digo, recuerdo que esta al final no era muy buena, ¿eh? La espada de la reina. Al menos me ha gustado que no estaba yo muy equivocado en lo de curarme. Sabía que podías curarte. Pero lo que no recordaba era eso. Que los enemigos muertos no te curaban. O al menos eso fue lo que al menos me pareció en el mapa anterior. Vale, ¿y ahora por dónde? Le hemos dado una palanca. No sé si hemos... Sí, vale. Digo, no sé si habremos abierto esta verja de aquí. Qué chulas las sombras, ¿eh? Fijaos cómo se van reflejando las sombras. Estamos bajando mucho, ¿no? Vale, hemos vuelto... Ah, claro, hemos vuelto donde estábamos antes. Pero tenemos una llave que no teníamos antes, ¿cierto? La llave de las mamorras no la teníamos antes. Que eso estaba... Ah, mira. Hola, ¿qué tal? Reventadísimo. Voy a bloquear un poco, me apetece. Voy a bloquear... Ah, un momento. Y yo pensaba que tenía... ¿No tengo escudo esto? Bueno, pues ya está. Pensaba que tenía escudo esto. Pues me lo pongo, venga. Me apetece bloquear un poco. Voy a usar el escudo redondo. Escucho gente, ¿eh? Aquí en las escaleras es difícil... Es difícil que se salgan los combos bien. Pero bueno, esto ha funcionado. Uh, hay otro ahí. Y creo que de los gordos, ¿eh? Vale, por eso, ¿no? No sé... Ahí no ha funcionado bien. Por la altura. Se la ha cargado él. Me quita la experiencia, maldito. Vale, me ha reventado. Uy, hay otro aquí. Uf, me ha dado muchísimo. Me han dado muchísimo. Me he puesto nervioso con aquello de que me han roto el escudo tan rápido. Vale, hasta que los escudos redondos estos no son muy fiables, ¿eh? Se rompen en nada. Cerradura de la celda. Uy, ahí hay algo. Vale, pero eso es un arma para la... Amazonas, me parece, ¿eh? Lo que hay ahí. Hostia, pero es que han salido un montón de gente de pronto de la nada. Y... Vale, sigo escuchando gente, sí. Voy a intentar... Pelear en sitios planos. Que me va mejor para hacer esto. Que la altura... Ven, ven para acá. La altura no es buena amiga para hacer los combos. Así sí. Así sale bien la cosa. Bueno, estamos a punto de subir otra vez a un nivel más, a nivel 14. La cimitarra era a nivel 15, ¿verdad? Vale, aquí ahora mejor hay comida. No. No hay nada de comida en todos esos barriles. Vale, por el otro lado hay algo. Más barriles. Vaya, hombre. Ya podrían haber puesto un queso, un quesito, una carne o algo aquí, ¿no? No han querido... Que nos curemos. Vale, una cerradura ahí y aquí. Una puerta cerrada. Vale. Pues de momento... Este es el único camino, ¿no? Te lo doy de la celda. La misma del otro sitio, ¿no? La misma llave. Me parece que también ponía de la celda, donde estaba... El arma que creo que es de la Amazonas. Uy, esto... No. Estaba mirando siempre a la derecha cuando iba andando porque había como huequecillos aquí y de pronto he visto una pared. Digo, lo mismo por aquí se puede bajar, pero no. 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 Otro muro aquí cerrado. Mira, el tío ahí escondido. A los Dark Souls. Bueno, de nuevo. A los Dark Souls no. A los Blade. Buena esquiva ahí que le he metido. ¿Qué te ha parecido? Ese bloqueo, amigo. ¿Qué te ha parecido ese bloqueo? No está su... Ah, ¿he roto su escudo? Ah, por otro su escudo, vale. Nada, me llevo entonces el que tenía. Pensaba que el suyo estaría todavía vivo, pero no. Me lo he cargado. Estamos a punto de subir el... Uy. Uy, otro escudo. Bueno, cuidado con esta música. Hostia, hostia, me destroza. Ay, no me ha salido el ataque. No me ha salido el ataque. Ven aquí, ven aquí. Ah, ¿no viene? Me puedo curar, pero es que estoy... A punto de subir nivel y... Ya no merece la pena curarme. Vale, perfecto. Eso es. Y dame tu escudo, anda. Dame el escudo, bárbaro. Espera, espera, espera. Estoy cogiendo el escudo de tu compañero, hombre. Un poco de respeto, ¿no? Por lo que están saqueando los cuerpos de tu compañero. No tienen respeto por nada. Vale, con esto pierdo poder, pero voy a poder bloquear, ¿no? No. Vale, bien. Y este escudo seguramente esté ya muy tocado, ¿no? Me lo cambio por el tuyo, que seguramente esté mejor. Me gusta esto ir citando escudos, está chulo. Ah, no, pues mira, está peor todavía que el mío. Es que 2.000 de vida es un montón, ¿eh? Lo que tiene el escudo. Este ya se nota más. ¿Se escucha algo raro? Estoy escuchando algo raro como en mi oído izquierdo. Como esta música, como que tiene un sonido... No sé si vosotros también lo escucháis. Supongo que sí, ¿no? Está como raro. O sea, como un sonido como rasposo. No sé por qué. Estará bugueado o algo, supongo. La espada curva es la que ya teníamos encima, sí. Sí, sí, está sonando mal. Sin duda. Uy, ahí hay un... ¿Por qué? ¿Qué está, mirando a la pared? ¡Hostias! Uy, 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 casi me como. Casi. No, al final, al final, de casi nada me lo he comido. Hostias, y ahora sube todavía más el volumen. Uf. Vale, ahora baja. Hostia, hay algo raro con la música esa, ¿eh? Estaba sonando mal, desde luego. Vale, algo por aquí oculto no recuerdo, ¿eh? Y esto suena... Como que se puede romper. No, no, no se rompe. Uy, el escudo está en las últimas, 67, ¿eh? Este escudo... Casi que... Mira, voy a coger este de aquí. El otro, me lo cambio. He cogido una llave... Ah, de las celdas. Es la que he cogido. Vale, pues ahora vamos a mirar primero el sitio donde estaba el arma. Eso, y después... Tiramos por ahí. Madre mía, que ha vuelto a salir otra vez. Vale. Pues mira, recordáis que... Dije que tenía el escudo jodido, ¿no? Pues... Me acaban de regalar otro escudo. Y además escudo enterito, ¿verdad? Enterito, con 2000 de vida. Vale, perfecto. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Hay que tener cuidado porque eso. En las zonas que hayas estado pueden volver a salir gente. Cross pair. Sí, esto es de la Amazonas. ¿Y por aquí? ¿Esto es muerte o algo, no? Parece que sí. Vale, nada más, ¿no? Seguimos entonces por el... El sitio que nos toca, de verdad. Vamos a hacer un guardadito. Hay alguien, ¿eh? Un guardadito. Un guardadito. Un guardadito. De vida de mil. Pero estoy de apenas 200. No voy a gastarlo de momento. La dejo ahí. Gracias, aunque ya es tarde para mí. Pero aún hay esperanza. Me acuerdo de esto también. Ven, salgamos de esto. Me acuerdo de esto. Al pobre. Se lo han cargado. Lo estaba viendo venir. La sombra, pero... ¿Qué es el sistema de este chupo para pelear? Está chulo el detalle ese como lo han hecho, ¿eh? Se está viendo por aquí el orco con la sombra. Que es que está chulísimo. Se está viendo aquí el orco venir. Y de pronto como le ha rebanado el pescuezo. Este creo que era el orquerman, ¿no? El que estábamos buscando. Menos mal que le hemos sacado en la celda. Si no, no sé qué hubiera sido de él sin nosotros. Lo que no sé es dónde ha salido el orco. Porque aquí no hay sitio en realidad. Bueno, puede ser que haya venido por aquí y ha cerrado la puerta, ¿no? Me acordaba de ese detalle de la sombra. Muy chulo el juego, ¿eh? Es genial. Ah, será por aquí, supongo. Qué detallitos más simpático tiene. Uh, hay otro. Vale, tengo escudo, no pasa nada. 884. No sé yo si alguno de ellos estará mejor. Ah, 2000. Este es tan entero. Vale, pues me quedo con uno de 2000, claro. Hostia, los susurros, ¿eh? Qué mal rollo. ¿No se rompe? Un barril irrompible. Y este también. Y la caja también. Vale, estas cajas son de adorno, entonces, estas cosas. Eh, no me sale el combo. Ahora. ¿Dónde estaba saliendo? Qué chula los susurros, ¿eh? La música. Uy, esto suena... Se está acabando ya la fase. Me suena al final, ¿eh? Me suena al final de fase esto. O no, a lo mejor estoy equivocado. Ah, claro, esto vamos a salir de nuevo al principio, ¿no? Esta plataforma es la que estaba al principio. Sí, sí, sí. Y se acaba la fase, efectivamente. Hemos vuelto a la salida. Me han dado un logro. Shalatu War Fortress. Lord Kerman ha muerto. Estaba débil por su cautiverio y enfermo. La cruel hoja que lo ha decapitado se anticipó piadosamente a su destino. La advertencia de secretos y misterios puede ser una ayuda. No obstante, la búsqueda sigue. El enemigo acecha las gemas azul y blanca guardadas en el desfiladero de Ornón y en la fortaleza de los hombres. El tiempo apremia. Y uno de los dos será tu próximo objetivo. Vale, tenemos que ir a la fortaleza de Nemrut o al desfiladero de Orlok. Este, si no me equivoco, era un mapa de nieve. Creo que era este. Me suena a lo del desfiladero. Y era un mapa bastante laberíntico. Te perdías un poco por... Además, no se veía muy bien con tanta nieve. Estaba bien hecho el tema también de todo eso, ¿no? De la ambientación. A ver, creo que hay que hacer los dos igualmente. Así que, yo que sé, voy a ir primero a la fortaleza de Nemrut. Porque es que digo, o sea, ya digo, tengo recuerdos de que este era peligroso y te perdías un poco. Así que antes vamos a hacer este. Por si vamos subiendo un poco más de nivel y lo pillamos mejores armas. Vamos así, a la fortaleza. Uy, pues este vídeo va a ser más cortito, ¿eh? De hecho, hemos pasado el mapa ese muy rápido. No sé si me he dejado algo. No me suena que hubiera nada oculto ahí. No recuerdo exactamente dónde estaban todas las runas. Pero cuando voy avanzando me voy acordando de cosas. Y no hay nada que me haya recordado en ese mapa que hubiera algo. A lo mejor me lo he dejado, no lo sé. Entre las montañas de la Media Luna, en las empinadas laderas de Nemrut, se encuentra la fortaleza de las nubes que guarda las tierras de Sarikán. Su señor es miembro de la Orden de los Caballeros y es vasallo del rey. De un tiempo a esta parte, las tierras de Sarikán han estado cerradas a los viajeros. En el castillo se encuentra una de las llaves de la tumba de Blei, pues durante la Guerra de la Espada, los hombres de aquel lugar lucharon junto a sus aliados, los caballeros. Vale, pues nada, ahora entonces vamos, como habéis escuchado, en busca de... bueno, guarda las armas. En busca de las llaves para la espada, es lo que tenemos que buscar. Las cuatro llaves. Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí, que ya acabamos de acabar un mapa, aunque este ha sido un poco más corto, pero bueno, para no seguir avanzando en este y dejar un poco entremedio el vídeo, porque no me va a dar tiempo a terminarlo, supongo, lo voy a dejar por aquí, gente. Un vídeo más cortito, pero eso, suficiente, ¿no? Hemos hecho la fortaleza de Shalatu War. Muy chulo también, ya tenemos mejores escudos, armas... Bueno, sí, hemos cogido también unas cimitarras, ¿verdad? Aunque todavía no podemos usarla, pero lo podremos usar en el siguiente nivel, no queda demasiado. Y vale, vale, me gusta, me gusta como vamos. Y el escudo que tenemos, bastante chulo, ¿eh? El escudo este bárbaro está bastante bien. Lo malo es que te quita poder, pero bueno, con 2.000 de vida podemos aguantar bastante. Ya por lo menos se rompen de un golpe, como pasaba antes con el escudo redondo eso. Y nada, vamos bien. Gente, lo dicho, dejo el episodio por aquí. Muy chula la música, ya la estáis escuchando. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Blade of Darkness. Hasta luego, gente.